Bienvenidos al universo a mi favor. Realiza esta oración con mucha fe. El número de veces no es lo que tiene importancia. Lo que en verdad importa es que tu corazón, tu mente y tu espíritu crean en el poder de cada palabra que eliges, sin poner en duda tu energía, sin poner en duda la energía del santo. Al final te brindaré la palabra que debes escribir. Comencemos. San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano. San Cipriano, bendito entre los santos tú eres. Supliqué ayer y suplico hoy, concédeme un favor. Te pido de todo corazón y desde el fondo de mi alma que, menciona el nombre de tu pareja. Que sienta que me necesita cerca. Que no pueda soportar mi ausencia y que me escucha escuchar su voz al otro lado. San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano, San Cipriano. San Cipriano, San Cipriano. El que tiene el poder benefactor. Concédeme este simple deseo de escuchar su suave voz en mi oído y poder sentirla de nuevo, disfrutarla y adorarla una vez más. San Cipriano Convence a Menciona el nombre de tu pareja Para que me llame Esté donde esté Y que marque mi teléfono Para escucharme Oírme Reír O llorar de arrepentimiento por mí Y junto a mí Así se cumpla Así lo espero Así será Cuanto antes Amén En este momento Quiero que cierres tus ojos Te daré Dos minutos Para que tengas En tu mente Los recuerdos más bellos Que quieres pasar con tu pareja Piensa Piensa Imagínate Como si ya tu deseo Fuera decretado Como si tuvieras a tu persona ideal A tu lado Junto a ti Sintiendo Esa satisfacción de compañía Recuerda Recuerda Que la mente es muy poderosa Siente Como la persona ya está contigo A la cuenta de tres Cierra tus ojos E imagina Uno Dos Tres 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo importante no es la cantidad Lo importante es que creas en tu energía y en la energía del santo Piensa constantemente que ese deseo se ha cumplido Manifiestalo, siéntelo Y comenta la frase Gracias por este favor concedido Te invito a que refuerces con el video que se muestra en pantalla Comparte el conocimiento y divulga nuestra palabra El universo estará a tu favor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video